Además de la gigantesca polémica que actualmente está viviendo Daniel Bisoño, tras ser suspendido por TV Azteca después de decirle de todo a Javier Seriani, la vida privada de este conductor se ha vuelto muy difícil. Este fin de semana su hermano Alex Bisoño confirmó a través de redes sociales que lamentablemente se contagió del padecimiento que está afectando a México y al mundo entero. Sin embargo, las malas noticias no terminan ahí. Según lo que reveló el periodista de espectáculos Juan José Origel a través del programa Con Permiso, los padres de Daniel Bisoño también están contagiados. Con sus propias palabras Pepillo Origel mencionó Aparte te cuento de la tristeza que trae sobre todo porque sus papás tienen este malestar y su mamá está en el hospital. Ante esta noticia fue el propio Pepillo Origel quien le quiso mandar un mensaje a Daniel Bisoño, deseando que su mamá pronto salga del nosocomio y que su papá por su parte se recupere. Hasta este momento Daniel Bisoño no ha mencionado absolutamente nada a través de redes sociales. Y es que son tantas cosas las que actualmente está viviendo, que es muy probable que Daniel Bisoño no hable en un muy buen tiempo. Varios medios de comunicación aseguran que él quiere demandar a TV Azteca, debido a que fue suspendido del programa, sin goce de sueldo por un mes. Esto sumándole que su hermano está contagiado, su mamá hospitalizada y su papá también tiene este padecimiento. Esta noticia también fue confirmada por el canal de YouTube, Arwen de TV, del periodista Dael Quirós, en donde afirmó que el estado de salud de la mamá de Daniel Bisoño es delicado, por lo que casi este fin de semana ella estuvo a punto de perder la vida. Con sus propias palabras el periodista aseguró, su papá está padeciendo de este malestar, su mamá ya lleva varios días internada en el hospital. El día sábado la mamá de Daniel se puso muy muy mal, a la familia le avisaron que de un momento a otro probablemente iba a dejar de estar en este mundo. De por sí este tipo de situaciones son muy difíciles de vivir, y que se junta el escándalo de tu trabajo. Su hermano Alex Bisoño también resultó contagiado, De hecho, a través de su cuenta de Twitter, Alex quiso reportar a una agencia de viajes, la cual lo quería obligar a viajar, a pesar de que tiene este padecimiento. Pero parece ser que a los medios de comunicación no les importa nada que la familia de Daniel Bisoño esté delicada, ya que aseguran que TV Azteca quiere aprovecharse de esto, para digamos justificar el hecho de que Daniel Bisoño no ha aparecido en Ventaneando. Tras la polémica suscitada entre los periodistas Daniel Bisoño y Javier Ceriani, TV Azteca supuestamente suspendió a Daniel Bisoño por un mes. Él no puede aparecer a cuadro hasta el mes de febrero, pero los rumores aseguran que su jefa, Patty Chapoy, se aprovechará de la situación de Daniel Bisoño para decirle a la audiencia de Ventaneando, que Daniel Bisoño no aparece en el programa debido a que está contagiado de este padecimiento, y que es precisamente esta la razón por la cual él no ha ido a trabajar. Supuestamente se dice en los pasillos de la empresa de la Jusco, que la primera sanción que oficialmente se le dio a Daniel Bisoño, era no participar en el programa durante unos tres días, pero debido a que la situación fue creciendo más y más, la propia Patty Chapoy le dijo, ¿Sabes qué mijo? Espérate tantito, vamos a ver qué tanta magnitud toma esto, y ya después tomamos una decisión. No obstante, los altos ejecutivos de TV Azteca se dieron cuenta que la situación sí creció demasiado, por lo que le dieron unas vacaciones obligatorias, sin goce de sueldo al conductor. Muchos de los seguidores y fanáticos del conductor aseguran que su trabajo es lo que menos le importa a Daniel Bisoño, al menos en este momento, debido a que es su familia, lo primero en lo cual él debe fijarse. Ahorita con esta suspensión, él está más enfocado en su familia que nunca, por lo que podemos decir que esta situación llegó en el momento preciso, pero obviamente ya sabes que a mí lo que me encanta saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios, ¿Tú qué opinas de todo lo que está viviendo Daniel Bisoño? ¿Crees que sea cierto que pronto Patty Chapoy diga que el conductor tiene este padecimiento, y que por lo mismo él no ha ido a trabajar? Además, ¿qué te parece si dejamos un mensaje de apoyo para el conductor, deseando que su familia tenga pronta recuperación? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube, dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda activar la campana de notificaciones, para que así la plataforma te avise cada vez que subamos un video nuevo, y checa todo nuestro contenido. Espero que tengas un precioso día, cuídate mucho por favor. Nos vemos muy pronto. Bye.